A ver esta crema solar de Aldi, ¿qué tal? Buenísima, yo la uso día sí ya también. Confirmamos, estas cremas protegen cara y cuerpo. Y para toda la familia, que hay que cuidar la piel de los niños. En Aldi tienes cremas solares de alta protección al mejor precio, como ultra fluido facial o spray solar transparente a solo 3,99. Así de fácil, así de Aldi.